Gracias Señor Te amo Jesús Tú eres la luz que me alumbra Y va guiando mis pies Tú eres la voz que me habla Y me enseña a creer En todo la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Y por eso me sigo Jesús Y no te dejaré Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Tú eres calor y ternura Que me lleva a amar Amar en la vida es preciso El odio no debe existir Y su amor perfecto Jesús es difícil vivir Jesús dijo en su palabra Yo soy la luz del mundo Yo soy la luz del mundo El que me sigue nunca andará En la oscuridad Amigo y amiga Acepta a Cristo en tu corazón Él te está esperando Aleluya 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 Tú eres la fuente de vida Que sacia mi ser Tú eres el río El río de agua viva Que fluye en mi ser Tú eres un don sin igual Camina en la vida Camina en la vida y verdad Tú eres Jesús Salvación para la humanidad Tú eres la luz que me alumbra Y va guiando mis pies Tú eres la voz que me habla Y me enseña a creer En todo la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Y por eso te sigo Jesús Y no te dejaré Gracias Señor Por ayudarnos De poder cantar tu nombre Juntamente con el poder tropical Misión Santa Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Y no te dejaré Porque te adoramos Gracias.